La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, Eucaristía, pan vivo entre nosotros, permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y dámosle perdón a Jesús, Eucaristía, por nuestros pecados. La Iglesia de Jesucristo Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ven piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ven piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, 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 ven piedad de nosotros. Señor, que por el misterio pascual de tu hijo, realizaste la redención de la humanidad, concedenos avanzar por el camino de la salvación, a quienes, celebrando los sacramentos, proclamemos con fe, la muerte y resurrección de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, victorad, tocad. El Señor da a conocer su salvación, aleluya, aleluya. La cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron a sus padres. Así son, testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron. Y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pareció, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar, se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y tirarle de la lengua con muchas preguntas casiosas, tendiéndole trampas para acasarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efecios, nos da a conocer que Cristo nos ha elegido, bueno, que Dios nos ha elegido a todos nosotros en Cristo antes de la creación del mundo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han vivido desde siempre y viven para siempre y han elegido al ser humano, a todos y cada uno de nosotros, desde antes de la creación del mundo, y por eso, como no ha elegido, ha querido el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Por eso, Él creó primero la tierra, después las aguas, los mares, así, los árboles brutales, los animales. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera estar bien, para que el hombre pudiera saciarse, pudiera alimentarse. Dios lo hace todo perfecto para cada uno de nosotros. En el Salmo respondíamos, el Señor da a conocer su salvación. Dios siempre, a cada uno de nosotros, tiene una propuesta, una propuesta, una tarea, como crema, para nosotros poder caminar con Él, para nosotros poder traslugar por el sendero del bien. Y de esa manera, entonces, poder nosotros estar siempre allí junto a Dios, para que conozcamos cuáles son los propósitos, los metas, los objetivos de Dios para mí y para mí, para cada uno de nosotros. En el Santo Evangelio, se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Es decir, no quedará nada impure. Y por eso, Él es duro diciendo que si hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. ¿Creen que como hacerles unos mausoleos bien bonitos, bien hermosos, allí va a estar la plenitud de la vida? Y no, no es así. ¿Sí? Así son testigos de la maldad que han hecho, que han cometido con los profetas, con los enviados de Dios, con los mensajeros de Dios. Que nosotros, queridos hermanos, sepamos caminar siempre a la luz de esta palabra y de Cristo Jesús, de la creación del mundo. Y que por eso, empezaron a buscar cómo probarle a Jesús con una de sus propias palabras para poderlo acusar, para poderlo condenar. pero él muy bien sabía cómo moverse y cómo hablar para no caer en la tentación y la provocación de ellos. Hermanos, que la palabra de Dios nos dé a nosotros la energía necesaria y más hoy, Jesús, Eucaristía, que jueves sacerdotal, jueves eucarístico, que sepan a nosotros los sacerdotes, cumplir a cabalidad con la nación, con la tarea, con el mensaje que Dios nos ha puesto en el camino, en nuestro sendero. Que la paz de Cristo habite cada uno de nosotros y nos conceda la paz hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Cristo vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Oremos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Señor Jesús, Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solicitos del bien de todos los hombres. Oremos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a trabajar con cordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Oremos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Tu Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Oremos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Por los enfermos, Ana Luisa Fajardo Ledesma, Rafael Roldán Padilla, Catalina Padilla, Zúñiga, Omar Salazar Aristizábal, Daniel Hoyos Marín, Reina Rosa Arredondo Pamplona, María Dolores Arredondo Pamplona, Rosenda Arredondo Pamplona, Ignacio Becerra, Cristina Rodríguez, María Jesús Corea Martínez, Irma Medina Zambrano, Jorge Hernández y su familia, Josefa Moreno Mena, Flor Marina Romagna Murillo, Maura Portillo Carvajal y su familia, Suyapa Jacqueline Ramos Carvajal, Atena Kisen Omoto Ramos, Joscaira Gómez, Roberto Gómez, Ibelis Díaz, Giovanna Marte, Rubén Darío Lopera, Nieves Caicedo, Sacerdote Felipe Vélez Jiménez, Hermelinda González, Roberto Gutiérrez, y especialmente, los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos, en ellos que la desean, para seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre, oremos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a nuestros hermanos y familiares difuntos, Gloria Amparo Segura Claros, María Ema Claros, Yolanda Daniel Martínez, Sister Miriam Poveda, Cristina Rivas, Fernanda Zambrano, Antonia Méndez, Fabián de Jesús, Guiral Acevedo, María Dina Amazón de Traslaviña, Rito Germán Traslaviña, Antonio González, Ana Gilma Cabanzo de Giraldo, Guillermo Escobar, y a nosotros, danos un lugar junto a ellos en tu gloria, el día que tú nos llames a estar junto a ti. Oremos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. Santo, recibe las súplicas que te hemos presentado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, 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 fortaleza mía, aquí al castillo mío, mi libertador, Señor, en ti, confíame, mi flora es tuya, la cancha de mi salvación. Amén. Señor, Señor, fortaleza mía, con la mía, castillo mío, mi libertador, Señor, en ti, confíame, que es tu eres tú, y la fuerza de mi salvación. Señor, Dios, Dios, eres tú, y la fuerza de mi salvación. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, a Dios Padre, todo poderoso. el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. al celebrar el memorial de nuestra salvación te suplicamos Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, te damos gracias y te bendecimos Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de la humanidad. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, tú nos reúnes en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo amado. Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible, la verdad que nos hace libre es la vida que nos colma de alegría. Por eso Padre, porque tu amor es grande para que con nosotros te damos gracias, por medio de Jesús tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria cantando sin cesar. ¡Santo y justo es el Señor! ¡Santo y eterno es el Señor! ¡Santo y eterno es el Señor! ¡Oh, palabra mía, amor, obrán, Señor! ¡Sanjo, sanjo, sanjo y cruzco y cruzco, Señor! ¡Sanjo, sanjo, sanjo y eterno de ser, Señor! ¡Oh, palabra mía, amor, obrán, Señor! Te rogamos, Padre y Dios Todopoderoso, que envíes tu Santo Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomad este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de nuestra redención. La vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Amén. 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 en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo permanecer en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por él, con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús. Nos atrevemos a decir la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz y les dejo mi paz y les doy. No mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre y tu Espíritu Santo como signo de Dios. Padre y tu Espíritu Santo 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 El pecado renuncia a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. El pecado renuncia a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Señor Jesucristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros le edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber. Vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para acogerlo con sus propias palabras. La Eucaristía tiene el puesto central en la iglesia, porque esta es la que hace la iglesia. Acerquémonos a recibirle cantando todos. Soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramiento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramiento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramiento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Sea para siempre bendito y alabado. Sea para siempre bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramiento del Altar. Señor, ayúdanos a creer y confiar más en ti. A tener nuestra esperanza puesta en ti. Tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación. Para que nosotros no nos dejemos llevar por las leyes, sino por la acción de la fuerza del Espíritu Santo. Esa acción espiritual que nos conduce hacia ti. Señor de amor y misericordia. Ante ti venimos, ante tu presencia. Delante de ti, Jesús sacramentado. Encloramos a tu Padre, a tu Padre, a nuestro Padre. Para que tú nos concedas la paz. Y para que todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones puedan alcanzar las metas y objetivos trazados. Señor, tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación. Bendícenos y santifícanos hoy, mañana y siempre. Oración por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo por el Papa Francisco. Dios omnipotente y misericordioso, Señor del universo y de la historia humana. Todo lo que has creado es bueno y tu compasión por el hombre que te abandona una y otra vez es inagotable. Venimos hoy a implorarte que ampares el departamento del Chocó, a Quibió, a Colombia y al mundo entero y a sus habitantes con la paz. Alejando de él el destructivo olaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar. Dador de la vida, te pedimos también por todos los que han muerto víctimas de los brutales ataques terroristas, concédele la recompensa y la alegría eterna que intercedan por el mundo, sacudido por la angustia y la desgracia. Jesús, príncipe de la paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas, los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y el corazón que se sientan fortalecidos por tu consuelo. Aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza. Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de su divina misericordia, que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente a los extranjeros y los inmigrantes, testimoneando con su vida tu amor. Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a las sendas de la paz y el bien. El respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión, origen o estatus social. Dios, eterno Padre, escucha con pasivo esta oración que se eleva hacia ti entre el estruendo y la desesperación del mundo, llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de nuestro pueblo de Bojayá, sacerdote Jorge Luis Maso Palacios, índico Inguiluz Miguel Ángel Quiroga, que has convertido en valientes testigos del Evangelio hasta derramar su sangre por el anuncio de tu Palabra. Nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, tú eres el amigo fiel que a pesar de nuestras inoportunidades nos abre siempre la puerta, está siempre dispuesto a servir, a darnos lo que necesitamos. Por eso, en este día acudimos hoy a ti, invocando tu amor de misericordia, de perdón, de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos, especialmente por nuestros hermanos sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados, lairis, comprometidos con tu Palabra, evangelizadores. Te pido, Padre, que derrame la gracia en tu Santo Espíritu y sobre cada uno de los que se encomienda día tras día en nuestra oración. Te pido, Padre, que tu amor misericordioso esté en cada uno de nosotros y nos conceda la paz. y nos conceda la paz. ¡Gracias! es tan duero, tan lleno de amor, vivirás como brillar el sol, cristal, maravilloso eres tú, cristal, maravilloso eres tú. Es tan duero, tan lleno de amor, vivirás como brillar el sol, cristal, maravilloso eres tú. Es tan duero, tan lleno de amor, vivirás como brillar el sol. Amén. 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 Nuestra vida para poder alcanzar un día la luz esplendorosa de la gloria, donde en unidad con el Padre y el Espíritu Santo te alabemos y bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo, Paráclito. Bendito el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre vosotros, a mí, vestir en paz, vemos gracias a Dios. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú me llevas siempre a la bendición Camino y oración siempre a mí me darán Y que en nuestro tú eres, Amón, Dios Dios y Señor nuestro bendice y santifica a nuestros hermanos enfermos Dale la salud corporeal y espiritual que tanto desean y anhelan A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida Y a los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía en vivo Y virtualmente bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones